La Estrella de Cuellar La Estrella de Cuellar es una pequeña localidad segoviana, situada en la comarca denominada Tierra de Pinares. A simple vista puede parecer un pueblo más de la España castellana, pero resulta que tiene al menos 10 hechos peculiares que convierten a esta localidad en un sitio único. Empecemos una por una. No tiene ninguna rotonda en todo el municipio, ni siquiera tiene ni un solo semáforo o direcciones prohibidas. Es un pueblo donde las cejas se colocan al revés que en el resto de los municipios. Al derecho o al revés, seguro que una de las dos formas es mejor que la otra. Pero en la Estrella de Cuellar están convencidos de que las cejas hay que ponerlas con la parte concava mirando al cielo y el resto del mundo está equivocado. Es el hábitat natural de la cigüeña negra. Es uno de los pocos sitios de España donde se puede encontrar esta cruz especial. Y si quieres avistar aves, recuerda que en los alrededores encontrarás una zona de especial protección de aves. El Astras tiene más bodegas que casas. Algunas, además, aún conservan la presa romana. Y si en el Astras no tienes bodega, no pasa nada. Seguro que conoces a alguien que estará deseando ofrecerte su hospitalidad e invitarte a pasar un buen rato. En su bodega se hace un excelente vino, pero curiosamente apenas hay vino. Es un vino de excelente calidad, similar al Ribera del Duero. Si alguien te regala una gotilla de vino del Astras, seguro que te aprecia de verdad. Probablemente es la única localidad de España que, teniendo varios bares activos todo el año, no tiene ninguno en la plaza del pueblo. Debe ser el único pueblo de la España castellana que no tiene pilón. Tenedros lo tuvo, pero ya no. En este tiempo de pandemia no ha habido ningún caso de COVID-19 entre los residentes de la localidad. Es la localidad que no tiene paro. Mientras en las ciudades el paro se cuenta con dos dígitos. Aquí todo el que está en edad de trabajar encuentra empleo. Es un paraíso para emprendedores. Las posibilidades para emprender incluyen el turismo rural, la producción de alimentos ecológicos, el aprovechamiento sostenible de sus pinares, las posibilidades de generación eléctrica renovables y la construcción y rehabilitación de las viviendas. Teniendo todo esto, ¿estás seguro de que quieres seguir viviendo en la gran ciudad? Las Gas te está esperando. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!